Es que lo hace ver tan fácil Y yo me veo tan mensa que no puedo hacerlo Me voy a ver bien cucha Tengo miedo Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe Y yo soy Domelipa Si eres nuevo, no gané a este canal Bienvenido, bienvenida Y suscríbanse a este canal Estoy malísima, soy malísima, Juanfe Si recién te estás suscribiendo al canal Déjalo ahí abajo en los comentarios Para que te demos la bienvenida como te mereces Pueden seguirnos a los dos en nuestras redes sociales Aquí van a estar apareciendo Y pues, tengo miedo Ustedes ya más o menos están familiarizados Con este tipo de videos Porque por aquí ya pasaron algunos Y yo me tenía muchísimas ganas de venir Sí, yo quería venir Aunque diga que tiene miedo Es que la verdad hace mucho que no hago nada de esto Entonces ya le dije a Juanfe que me siento como una pieza De un buceo que no sirve Y por si ustedes no lo saben Dome sabe bailar bastante bien No, voy a quedar mal si dices eso Voy a quedar mal No te podemos comparar con las demás personas que han pasado O sea, ellos no han bailado nunca en sus vidas Y tú sí bailaste Bueno, 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 está bien ¿Qué hay que hacer cuando pasan estas cosas? Pues ponerla más difícil Me va a poner difícil Y a los demás, miren, nos ponen así Y a mí, aventarme al techo No, no, está bien Aquí a Amelipa le vamos a poner Hacer líos, saltos, acrobacia, vueltas borristas Aquí también les voy a mostrar hoy Que no solamente se puede bailar reggaetón O con las canciones así que obviamente son para bailar Sino también canciones como esta Y vamos a hacer una corea un poquito diferente A lo que ustedes ven acostumbrados Pero bastante artística Chida Tengo miedo Lo primero que hago cuando tengo un invitado aquí Es ponerle una prueba de elasticidad Ok No me elevó muy bien con eso Así que también se lo voy a mostrar Es que lo hace mal Lo hace mal porque dice que me va muy bien Y hace mucho no lo hago No, es todo esto Tengo miedo Paradas y al piso Es más que puedo Es todo lo que puedo Ahora agárrate los talones Y estira Ya ven como ya es lo mejor que ha pasado por acá Van a flexionar Y estiras Tiena Y arriba ¿Puedo con la otra? Yo soy mejor con la otra Bien El calambre No me sentí tan mal No me sentí tan mal Voy a terminar así Con la pierna que quieras Tú Eso Acala Lo lograste Diez Veinte ¿Saben? Lo malo es que yo no tengo nada de condición Ya Juanfe voy a estar todo el tiempo respirando bien raro Juanfe no me hace caso Es que es la falta de producción de este programa No tenemos micrófonos Se toca con los delilares Pues comencemos con la coreo Ok ¿Te acuerdas como que en un momento se puso de moda en TikTok Esta tendencia como que te hacías así? Creo que era así, ¿no? Era así y que luego se cambiaba Y luego volteabas así Levanta los brazos Y haces esto Ahora le agarras una mano Y la sacas para acá La regresas Y giras Y ahora esta la pones Y vas a hacer un salto que se llama salto de barril ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, tienes la pierna atrás ¿Cómo? A ver, dale Mira, esta la tienes atrás Y ahora flexionas Y por detrás Es que te encurvas Te prometo que es más de miedo que de estresa Es bastante fácil No, no me va a salir No puedo Me siento bien idioma No voy a ver bien cucha Yo pensé que me ibas a poner un salto así Y esto está bonito Te juro que es muy fácil Sí, es bonito Pero no me sale Hazlo otra vez Y a de acá Es que lo hace ver tan fácil Y yo me veo tan mensa Que no puedo hacerlo No Está bien, está bien, está bien Yo no quiero volver Bueno, bueno Eso me puede salir después Y manos Garro Arriba Abajo Giro Salto Y Ok, sí, sí, sí Y ahora te vas a poner como así de costadito Y vas a agarrar una pierna Y como lo que hicimos Pum Paso, paso Paso Lo subo Y la sueltas Cuando ya está arriba La sueltas Y avanza No pienses atrás porque luego te caes Ándale ¡Ah, eso! No puedo, me va bien güey Por detrás Ajá Pum Ahora la izquierda que está atrás Vamos a tener un problema serio tú y yo Y ahora la que me mostraste allá afuera de cámara Hace un rato No, no se puede No se puede No lo intenté No, 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 no De impro Voy a hacer este Es uno nuevo Pumpe, tienes que actualizarte Actualicemos Me metas atrás Agarro una mano La estiro Le regreso Giro Doy el paso Le salto Va saliendo mejor Ya le vas agarrando Sí, creo que sí Le agarra la pierna Arriba La estiras Paso, paso Por detrás Y ¿Sabes qué? No voy a resbalar aquí ¿Se terminó? No ¿Sí? Sí ¿Quiero que hagas otro salto? Un sodacha Ah, no te creas ¿Quieres un sodacha? Un sodacha No Me da miedo Y Eso de ya Ay, güey Es gol ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Entonces? Salto Salto No te hagas Tú lo sabes hacer bien Vas Antes A ver, entonces Y haz un paso Eso ¿No se me vio nada? Creo que se va a escuchar más mi corazón Que nada en este video Está bien, doctor Ya estoy bien bofa ¿Qué es bofa? Cansada Ay, perdón No te debía escuchar Esta era la cámara del confesionario Ah ¿Cómo vamos a irnos? No, no es cierto ¿Y dónde termina? En el sodacha Termina en el sodacha Vamos a hacer esto Ah, no es cierto Bueno Yo me pongo aquí y resuelvo el beso No, no es cierto No se crea Ah, lo repites ¿Qué repito? De verdad El split El sodacha Y te regresas Y vuelves a repetir el to love Ok Son dos veces Y si quieres Aquí hacemos una manita En un dúo Así muy contemporáneo ¿Y yo qué? No, la verdad No gusta mucho Esa Sanfe, eructea tu cámara De la ¿Cómo se llama? De la verdad Confesionario Ah, confesionario Acabo de eructarle Si me hubiera puesto otra coreografía Como la que pone a los demás Me saldría mejor Pero ahorita Como estoy bien oxidada Pues no me sale nada Ya estamos listos para hacerlo ¿Qué? ¿Cómo? Es que me bofeo bien gacho ¿De qué? Canso Ah ¿Eso es una palabra de Monterrey? Sí, bofa Bufa 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 ¿Ayudar? No, profe Juanfe Maestro, señor No No, no es cierto Bien Bien Es que no tengo tanto problema Pero antes hay un giro Y luego haces el split ese A ver, hagamos una cosa La vas a hacer sola Y yo veo que estás haciendo Porque es que no puedo ver al mismo tiempo Cinco, seis, siete Y Manos Y un Arriba Y giro ¿Cómo es giro por detrás? Giro por detrás Ah, sí lo iba a hacer Giro por detrás Y Do love, do love Y Do love, do love Está bien Solamente que ahora tienes que hacerlo más grande Te siento como Apenada Estoy apenada No Llevo tres días con esas cosas Renuncio Vuelvamos ¡Suscríbete al canal! O sea, cansada De verdad Esa es la mejor que ha pasado por aquí Te voy a dar tus diez Me diste gusto con la coreografía que quería poner No sabía si si ibas a querer hacerla Y sí, la hiciste Y lo hice Ese de barril Ahí va a salir Ese de barril Ese de barril se la quiero ver en tu próximo TikTok o algo Nunca me va a salir ese barril No puedo creerlo Ustedes dejen ahí abajo en los comentarios Una calificación también para Dome Yo le doy diez Pero ustedes vean a ver cuánto le dan No se olviden darle like a este video Suscribirse Suscribirse al canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos la próxima semana En un nuevo video Ah, y antes de irme Déjenmelo ahí abajo ¿A quién les gustaría que trajera? El próximo video Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video, chicos Los quiero muchísimo Bye Bye